Nunca antes el candidato a la presidencia de un partido había pasado tan de puntillas por la campaña electoral. Podemos, que arrancó su vida política plasmando la cara de Pablo Iglesias en la papeleta de las elecciones europeas de 2014 ha optado ahora por la estrategia opuesta y ha escondido a su líder en una campaña en la que apenas ha aparecido en seis mítines. Se ha concentrado en las apariciones en televisión, pero estas tampoco han sido superiores a las que han mantenido sus tres principales rivales en campaña. Desde la dirección de campaña de Unidos Podemos reconocen que se trata de una decisión meditada que Iglesias aceptó, y reconocen el objetivo de potenciar la imagen de Alberto Garzón e Íñigo Errejón, percibido de forma más amable por una parte del electorado. Pero frente a quienes ven en esta estrategia algo negativo, en tanto que traslada la sensación de que el candidato se esconde, ellos presentan la otra óptica, el proyecto es más fuerte si depende menos de una sola persona, y consideran que ese punto es el que no ha logrado conseguir todavía ciudadanos. Ellos son conscientes de que Iglesias da miedo, señala Narciso Michavila, presidente de GAT3, que destaca como en muchas zonas, especialmente en Madrid capital, es el rostro de Alberto Garzón el que se publicita más. La calle es de Alberto y el plató de televisión es de Pablo, resume. Michavila destaca que Garzón está mucho mejor valorado, y que pese a representar a una fuerza muy escorada tiene esto que amable que Iglesias no logra proyectar. Como se vio en el debate A4, Iglesias ha optado por un tono tranquilo y contenido esta campaña, que suena ciertamente impostado si se compara con su actitud estos meses o en la campaña del 20D. Pablo Iglesias tiene muy mala valoración, recuerda Michavila, que explica el contrapeso de Errejón en que el partido intenta plasmar que cuanto menos se visualice que las riendas las tiene Iglesias, mejor. Iván Redondo, consultor político de Redondo et asociados, define la estrategia del líder de Unidos Podemos como una campaña de contención. Su análisis dibuja a dos Pablo Iglesias, el león y el león enjaulado, su potencialidad es tan grande que a veces no la controla. Tiene que tener mucho cuidado porque un Pablo en su potencialidad podría dar mucho miedo. Redondo destaca que la sobreexposición ha provocado mucho desgaste en la imagen de Iglesias y que en Podemos son conscientes de que necesitan reposicionarle para que se convierta en un Pablo presidente que ahora no existe. El goberna la escena, el relato, pero no lo veo en esa madurez de construir gobierno, indica Redondo. Considera que la decisión de Unidos Podemos ha sido acertada porque la campaña está girando efectivamente sobre ellos. Y que en ese contexto había que minimizar los riesgos que corrían con Iglesias al que sus rivales le van a buscar la boca, resume llanamente. El se ve gobernando la escena muy por encima del resto, y eso puede ser un error, que cree que un Pablo Iglesias como el de la campaña del 20 de habría tenido muchos problemas. El remedio a todos lo encuentran los purpuristas en Íñigo Errejón. Maquibaelo nos habla del león y el zorro. Lo segundo sería el número dos de la formación, capaz de sostener una campaña en la que su líder ha estado a medio gas, Alfonso Guerra llenaba como llena Íñigo Errejón. Su modelo de partido es el sueño de los 80. Están promocionando su propio clan de la tortilla, indica antes de recordar a figuras con mucho tirón mediático como Echenique, Oltra o Colau. Pero volviendo al papel de Errejón, Redondo lo define como el soft power, capaz de construir un discurso más racional, que se permite en sus mítines apelar no solo a gente que ha votado al PSOE, sino también al PP. Por eso él plantea temas como el pacto intergeneracional. Gracias a quien Íñigo Errejón ha tenido más peso se ha conseguido evitar que exista tensión y crispación en una campaña llamada la polarización. Pero en esencia el salto cuantitativo ha tenido lugar porque el pacto con I.U. parece haber funcionado. ¿Y por qué? Iván Redondo lo tiene muy claro, la suma funciona porque es Alberto Garzón. Perceptualmente es junto a Albert Rivera el líder más valorado del país. Y añade, perceptualmente está más a la derecha de Pablo. Y eso es fantástico para ellos. En cierta forma es como si Garzón fuera el líder de Podemos e Iglesias el de I.U. Con otro liderazgo en I.U. probablemente no habría habido ese efecto multiplicador. También cree que ha sido un acierto limitar el papel de Iglesias Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos I de Madrid, en la medida en que tienes un líder divisivo que sabes que resulta antipático con lo que el objetivo es desdibujar su figura. Simón explica que el objetivo ha sido presentar una campaña más coral y que en eso está siendo fundamental Errejón, que cae mejor que Pablo Iglesias desde un punto de vista transversal. Considera que a Iglesias los suyos sí que le quieren. Pero en el campo de la izquierda. Por todo ello cree Simón que en lo que respecta al líder tiene sentido que se limite su exposición, y cree que la marca Unidos Podemos tira más que Pablo Iglesias. El también editor de Politicon recuerda que Iglesias ha sufrido un proceso de exposición mediática tremenda y cometido muchos errores. Ha cruzado un punto de no retorno, asegura. Y ve en las negociaciones de estos meses un comportamiento que ha desgastado su imagen. Esa actitud que ha sido tildada como arrogante, egocéntrica o ingreída se explica según Simón en algo ciclotímico. Un día poli bueno y al siguiente poli malo. Si yo me hubiera cargado el sistema de partidos también estaría subidito, y eroniza. En resumen. Iglesias da miedo, su ejercicio de moderación resulta impostado. Su valoración es muy negativa. Pero su partido sigue creciendo. ¿Por qué? Ha desarrollado una identidad partidista en la que el líder ahora tiene menos peso, resume Simón, que piensa que su reto ahora es estabilizar una organización tan heterogénea. La comparación con su rival en el campo de la nueva política es necesaria, y Simón cree que la conclusión es clara, Ciudadanos es más deudor de Albert Rivera. En cierto modo sigue siendo una plataforma electoral en torno a un candidato. Y eso los hace más vulnerables. Según el CIS postelectoral del 20 de un 14% de los votantes de Podemos votaron por Iglesias, mientras que un 25,7% lo hace por Rivera, lo que pone de manifiesto que Podemos es ya un fenómeno más coral y poliédrico.